Aquí amo, somos Madalowoy y venimos a enseñarles el buen reglito de Chile Para el mundo, para toda la chiquilla, para toda la nena, le contaré lo que quiero contarle Mami que, mami que es lo que quiere, yo quiero decirle, que tiene una cintura que me llena de locura Mirando las estrellas, el universo es inmensurable, y me acuerdo que, mi maestro albertista Y recuerdo que, lo que decía Lo que él decía Y a joven la noche, me desdobro y voy a visitar, galaxias muy viejas, yo lo veo Mami sí, pero no lo veo, no has venido los alzones a traer La curva en tu mirada, contradice por tu lado, no importa mientras siempre tú estés a mi lado Solo quiero unificar al canal, a veces veo que no hay nada Que no sientelo Oh, oh, oh En 1983 Un experimento Determinó Las siguientes Tres décadas De la física Por eso Escucha el flow Que te va a perder Tu mente Te va a perder Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.